Señor director, las imágenes, las pocas novedades que hay, por lo menos hasta este momento, con relación a la investigación que se sigue por la muerte de Sandra Colo. El fiscal hizo declaraciones, hablamos del doctor Ángel Quidielo, hizo declaraciones a Diario Democracia. Él dijo que es muy raro que un crimen de estas características se resuelva en 20 días. Habla por primera o por segunda vez desde el homicidio de Sandra Colo, por primera vez después de lo que fue la conferencia de prensa que dictó en el Ministerio Público Fiscal. La realidad es que todavía se está trabajando sobre los teléfonos celulares. Esta es una de las informaciones con las que se cuenta, por lo menos hasta este momento. Si bien, repito, el hermetismo es muy profundo en torno a esta causa, si lo que se ha podido saber es que se continúa trabajando sobre distintas líneas de investigación y los resultados de pericias que se está aguardando vaya recibiendo el fiscal a partir de los elementos que pudieron ser peritados o los rastros levantados en calle Alem 388, el día que fue encontrado el cuerpo sin vida de Sandra Viviana Colo que tenía 43 años y que fue salvajemente asesinada el 16 de agosto. Declaraciones entonces del fiscal que dice que tal vez para crímenes de estas características es muy pronto para poder llegar al esclarecimiento. Hay confianza en torno a la investigación, más allá de que también lo que ha trascendido es que no hay demasiados elementos, pero sí hay confianza.